Y varias provincias del país fueron afectadas por la ceniza del volcán Sangay que ha registrado un incremento significativo en su actividad eructiva. A continuación les presentamos imágenes captadas por nuestros equipos y videos aficionados que muestran la magnitud de este hecho. Es Guayaquil y su cielo. Las imágenes fueron grabadas al mediodía de este domingo, cuando a todos nos sorprendió la caída de ceniza. Los impactantes testimonios fueron compartidos en redes sociales. Estamos yendo al norte y esta es la imagen de la ciudad, completamente nublada. La ceniza alteró la jornada. El evento natural llenó los techados, aceras y vehículos de un manto gris. Y en las calles ahora la mascarilla no solo era símbolo de protección del COVID-19. La afectación no fue solamente paraguayas. En los ríos las autoridades mencionaron que se encuentran haciendo monitoreo en toda la provincia y también en Bolívar, por lo que pidieron confinamiento voluntario. Lo mejor es que se queden en sus casas, que no salgan de las viviendas, que cierren puertas y ventanas para evitar que la ceniza entre al interior de las viviendas. También tenemos conocimiento, y podemos verlo en nuestras cámaras de videovigilancia, que la parroquia rural más afectada al momento es Febre de Cordero, donde hemos visto una gran cantidad de ceniza. La caída de ceniza podría ser intensa en las provincias de Chimborazo y Bolívar, de manera moderada en las provincias de los ríos y guayas, y de manera leve en las provincias de Manaví y Santelena. En las calles céntricas de Guayaquil, el suelo de cerámica, cubierto con la ligera capa, llamó la atención de los transeúntes, que protegían sus vías respiratorias del polvo volcánico. Otras personas con trapos húmedos o escobas, limpiaban los portales de sus hogares, en medio de la escasa visibilidad y el cielo oscuro. El volcán Sangay está ubicado a más de 300 kilómetros de la ciudad de Guayaquil, en la provincia de Morona, Santiago, informó Adriana Méndez.